Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario, las que se queman bajo el mismo reflecto. El pueblo de México está a punto de tomar una gran decisión, la cual le acarreará consecuencias positivas o negativas. En estas consecuencias nos vemos involucrados cada uno de nosotros, así como en la toma de la decisión. El núcleo de esta sociedad sigue siendo la familia, aun cuando algunos candidatos a la presidencia de la República no lo admitan así. Ese discurso perverso que seguimos escuchando, aun en los festejos del Día de la Familia, donde la culpan de las corruptelas, donde le culpan de la inseguridad, donde le culpan de los antivalores, donde le culpan y le culpan y le siguen culpando a la familia de ser el desperfecto de esta sociedad y de ser la pudredumbre, de ser el mal donde radica los actos de corrupción, donde radica el comienzo del mal de esta sociedad, sigue escuchándose. Un discurso perverso que hemos visto en gobernantes, hemos escuchado en líderes de diferentes sectores, en líderes de todo tipo. Y nosotros aquí le hemos dicho, la familia no es la responsable, no es la culpable. La familia es la víctima de todas y cada una de las decisiones mal tomadas por los dueños de la verdad y los dueños del poder que solamente sirven para servirse a ellos mismos, sin importarle las consecuencias que le acarrearían al pueblo de México y que hoy dan resultados y están causando estragos en esta sociedad. Y lo más fácil es echarle la culpa a la familia. La familia ha sido víctima de la calidad deteriorada que se tiene en la educación. No pensemos siquiera en lo inmediato, no pensemos en nuestra zona, en nuestro lugar. Pensemos también en las colonias marquinadas, pensemos también en las comunidades alejadas. En el caso de Zacatecas pensemos en Mazapil, en Concepción del Oro, por ejemplo. En el caso de Guerrero, no tendrá comunidades que deberán de ser atendidas. En el caso de Oaxaca, de Michoacán, por ponerle ejemplos, de Veracruz, de Chiapas. No hombre, si en todos lados se juecen habas la educación de mala calidad, a la cual muy pocos logran acceder. Fíjese todavía, muy pocos logran acceder. Esa calidad deteriorada que se ha visto por las malas decisiones de los dueños del poder. ¿Qué me dice de los trabajos? ¿Hay trabajos dignos? ¿Hay trabajos con los cuales el padre todavía puede seguir manteniendo la familia? ¿O le tuvo que entrar el quite? La mujer, la madre de familia, que si bien es cierto, era la que estaba inconstante repitiéndole a los hijos sobre los valores y los antivalores, ahora tiene que salir a buscar el pan de cada día para poder llevar algo a la mesa, para poder dar de comer a sus hijos. ¿No es ese un trabajo indigno el que está recibiendo 700, 800 pesos a la quincena y nos dicen que con eso es más que bien pagado? ¿Será que la familia es la culpable? No, señores, es la víctima de las malas decisiones, de las malas políticas que se han tomado por el gobierno federal y por los gobiernos estatales. Esas mismas que causan estragos en la sociedad. Hablemos del desarrollo social del cual se ven beneficiados solamente algunos y que éste se usa para prácticas políticas sucias y perversas en campañas electorales y no así para el bienestar de la gente. La mayoría de las veces son solamente algunos cuantos los favorecidos. Hablemos de los servicios de salud, esos mismos, por los cuales a muchos hombres y mujeres no se les permite acceder porque están en zonas rurales muy alejadas. La familia sigue siendo víctima de la mala toma de decisiones de quienes en este momento conducen al país, de aquellos que se hacen llamar líderes, de aquellos que llegan a un puesto de elección pública y que actúan solamente para beneficio propio, de ser presidentes municipales, los regidores, bueno, pues ni se digan, no se saben ni para qué sirven. Háblese también de los diputados locales, háblese de los diputados federales, háblese de los senadores, háblese de aquellos que se venden a merced del poder para servirle al mismo, para servirle al poder y a los que están arriba y no a la gente. La familia ha sido atacada, ha sido vulnerada, ha sido desprotegida, la familia es víctima de esas malas decisiones, la familia es víctima de todo aquello que le ha ocasionado mala sociedad y que en este momento se están viendo los resultados de esas malas prácticas que ha descarriado a todo el mundo o a muchos de quienes preferían hacer cosas buenas. Llega el día de la familia, sí, se celebró, hágamoslo a conciencia, hágamoslo tomando una buena decisión, en nosotros está el decidir por qué rumbo camina México, hágamoslo porque usted crea prudente a través del voto. La familia, acuérdese, no es la responsable, sí es la víctima de todo aquello que está causando mal a nuestra sociedad. Pidamos que haya gobiernos justos, pidamos que haya equidad, pidamos que haya solidaridad, pidamos que de verdad se aplique el poder del Estado en pro de quienes más lo necesitan, ¿no creen? Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario, las que se queman bajo el mismo reflector. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en la próxima, nos vemos en el siguiente comentario. ¡Gracias!